cómo están mis camaradas bienvenidos a otro vídeo en este vídeo quiero mostrarles algunos detalles que nos topamos en esta casa perdón si no se escucha bien el audio pero si el viento está un poco fuerte ahora recuerdan en esta casita estábamos haciéndole la instalación en color azul les quiero mostrar uno de los detallitos que tenía me voy a alejar un poco acá estoy aquí llevaba este detalle acá y el detalle que le quiero mostrar es esta parte de acá teníamos ahí unos detallitos la mejor idea que quedó ahí le pusimos otro tipo de otro tipo de madera y ahorita les voy a explicar cómo le hicimos para esta parte de acá el intentamos de varias maneras creímos de que podíamos hacerlo de diferentes formas pero esta fue la mejor manera que quedó ahí medio ya quedó ya siliconeado este no sé qué color lo vayan a pintar creo que le van a dar el mismo color del del siren vertical y en la parte de acá estos detallitos ya se imaginarán amigos cómo estuvo de bonito para hacer eso pero mira y quedó ahí nomás quedó ese detalle les voy a poner un poco más de cerca todavía falta de retocarlo bien con silicón en esta parte de acá teníamos que respetar estas líneas que iban de aquí para allá entonces le pusimos doble de channel todavía falta aquí limpiar bien este siren y ponerle silicón en todas estas partes acá le pusimos la esquina y un poco abierta pero como ven que este ángulo va diferente un poco de inclinación acá entonces este es un ángulo este es otro ángulo cada pieza tenía diferente ángulo pero ahora sí ahí quedó ya me gustó bastante esta casita estos detalles no son muy comunes esta es parte de acá y aquí teníamos otro similar están todos los detallitos que teníamos y le pusimos las esquinas quiero mostrarles ahí como le hicimos tocó hacerle un doblez ahí para que quedara no podía quedar el hueco ahí verdad entonces le hicimos el doblez que utilizamos para esta es el mismo doblez que se utiliza cuando la esquina queda en el aire cuando no hay una superficie bajo ella por ejemplo cuando queda así algo así ahí lo logran ver verdad este doblez que se le hace a las esquinas con la parte de abajo fue el que le pusimos en la parte de arriba también en ambos lados para que el agua no pueda el agua no puede entrar ahí ya está siliconeado acá todavía falta esta ventana falta tantito ahí esta otra ventana ahorita la vamos a siliconear así que esto es lo que le quería mostrar de esta casa así quedó ya terminada ahorita ya nomás vamos echándole silicón algunas partes ahí y pues ahí ahí quedó ya espero que este vídeo les ayude algunas a dar algunas ideas de cómo hacerle en estos detalles y así mero quedó ya nomás retocando retocando caminando caminando y buscando la calcita ya para ir a descansar un rato así que quitamos y hasta el próximo vídeo muchachos